Marvel nos ha engañado otra vez, ya que si por más que nos duela muchísimo, Loki no es el rey del multiverso Marvel. ¡Te lleva la mierda! Y a ver, les recomiendo que se pongan cómodos porque les voy a explicar ahora mismo por qué Marvel nos viene cagando hace muchísimos años y el final de Loki solamente reafirma esta cosa que hace Marvel. Ya que en este épico final de temporada hemos visto el como Loki asciende al trono que tanto estuvo buscando todos estos años en el final de los tiempos, convirtiéndose en el nuevo He Who Remains, haciendo que de esta manera Loki una todas las ramificaciones de la línea temporal con su magia dándole vida a cada una de estas líneas, haciendo que de esta manera Loki no solamente se convierta de alguna manera en el rey de la TVA, sino que también haya ascendido a otro nivel de dios. Pero como tal, no es un dios multiversal, ya que estos últimos años Marvel, desde que ha comenzado con la saga del multiverso, nunca se ha esforzado verdaderamente en explicar cuáles son las reglas de los viajes en el tiempo o las reglas de los viajes a través del universo, ya que Marvel ha decidido meter todo en la misma bolsa, haciendo que hasta el día de hoy no sabemos cuál es la diferencia entre una variante como lo es Loki o otra variante como lo es el Spiderman de Tobey Maguire. Ya que como les digo, Marvel nunca ha explicado eso, y con más proyectos que van pasando cada tiempo, dudo más que lo vayan a explicar. Porque a ver, si bien el capítulo de Loki estuvo épico, muchas personas no entendieron qué está haciendo Loki específicamente. Pues bueno, para eso estoy también un poco acá. Ya que luego de toda la temporada 2, Loki termina entendiendo que no puede dejar vivo a Hijo y Remains sin matar antes a Sylvie, y de la misma manera las cosas tampoco pueden seguir del orden natural, ya que el telar temporal está condenado a fallar. A pesar de que Hijo y Remains haya dicho que el telar no falla, bueno, capo, te cuento que sí, está fallando. ¡Es mentira! Razón por la cual lo que hace Loki en este último capítulo, es destruir por completo el telar temporal, dejando las ramas flotando en el cosmos, y de esta manera conectándolas a todas entre sí con su magia, haciendo que ahora Loki funcione como una especie de telar orgánico, que con la ayuda de su magia se encarga de mantener todas las ramificaciones de la línea temporal en un mismo árbol. Y a ver, esto del árbol parecerá una estupidez, o muchos no lo habrán entendido, pero de verdad les digo que es algo verdaderamente importante, y ahora mismo te lo cuento. Ya que el árbol de la vida es algo que viene directamente de la mitología nórdica, y que incluso ya habíamos visto explicado en las películas de Thor. Sin embargo, lo que hacen en esta serie, y también lo que hace el propio Loki, es darnos una especie de metáfora, siendo que como tal el árbol de la vida en la mitología nórdica, es el encargado de unir los nueve mundos, haciendo que de esta manera todos convivan en armonía, hasta el momento del Ragnarok, que justamente se dice que cuando el árbol de la vida tiembla, significa que el Ragnarok está a la vuelta de la esquina. Y yo ya les había contado un poco esto, que lo que hizo Loki fue basarse un poco en esta historia que conoció en Asgard cuando era chico, para en lugar de hacer que el árbol de la vida una los nueve mundos, hacer que el árbol de la vida una todas las ramificaciones de la línea temporal, para hacer que justamente puedan funcionar como un todo, pero que también pueda funcionar cada rama por su cuenta, unida a un gran todo como lo es el árbol. Y que justamente, si en algún momento vemos que el árbol de la vida tiembla, sería el preludio no para el Ragnarok, sino para lo que serían los eventos de Secret Wars, en los cuales veríamos las incursiones del multiverso. Por lo cual, entendiendo esto de esta manera, Loki de alguna manera, se habría convertido en el He Who Remains, o el Akei que permanece, del universo 616, que a ver, acá con los números necesito explicarle algo, ya que en los cómics el universo principal de Marvel es el 616. Sin embargo, en las películas como Doctor Strange y el multiverso de la locura, nos han dicho que el universo cinematográfico de Marvel también está numerado como el 616, mientras que en otros proyectos como Spider-Man Across the Spider-Verse, nos dicen que el número oficial del universo cinematográfico de Marvel es el 199999. Que a ver, personalmente yo creo que este último es el verdadero número del universo cinematográfico de Marvel, ya que es el número que han mencionado en entrevistas, y a su vez no tiene sentido que el 616, que es un universo que existe, que es el de los cómics, sea el mismo que el de las películas, o sea, no tiene sentido. Sin embargo, en este episodio volvemos a escuchar la cosa del 616. Y dale con eso. Siendo que como tal, luego de que Loki se haya convertido en He Who Remains, vemos que ahora una de las nuevas tareas de la TVA es justamente buscar a todas las variantes de Kang el Conquistador, y justamente es el propio Mobius el que hace referencia a que en el universo adyacente al 616, haciendo referencia al reino cuántico, hubo una variante de Kang que fue la que vimos en Atman and the Wasp Quantum Mania. Sin embargo, en este diálogo que es bastante corto, y lo escuché tanto en inglés como en español para ver si cambiaba algo, a lo que se refiere Mobius es al 616 como otra rama más del gran árbol que hizo Loki. Y a ver, esto es algo importante, ya que hasta antes de tener todo este caos, la línea de tiempo sagrada era la llamada 616, haciendo referencia al universo, y todas las líneas que eran ramificadas de ese universo, se numeraban teniendo al 616 por delante. Que ahí, bueno, les acabo de mostrar la foto donde queda bastante claro, pero como les digo, acá Mobius nombra al 616 como una rama más, haciéndonos pensar que de esta manera, no sé, el 838, que es el universo que vimos en Doctor Strange en el multiverso de la locura, podría ser otra rama que se encuentra dentro de este árbol de la vida de Loki. Ya que, a ver, permítanme en discrepar, pero me parecería que no, ya que si esto realmente se prueba a ser así, estaría diciendo que de alguna manera Loki sí que es el rey del multiverso, siendo que lo lógico es que Loki solamente esté gobernando las ramificaciones del 616. Que sí, como tal, la línea sagrada de tiempo ya no existe. O sea, el universo cirmatográfico de Marvel como nosotros lo conocemos, sí que sigue existiendo, esa rama sigue estando ahí, solamente que ya no es la rama central, sino que ahora hay muchas otras ramas, muchos otros universos encimados, que están unidos en el árbol de la vida de Loki. Y a ver, esto yo ya lo he explicado unas cuantas veces, pero ahora teniendo este concepto del árbol como tal, podríamos pensar que el árbol de Loki es el árbol correspondiente al 616, mientras que en otro universo como el 838 podría existir otro árbol con sus respectivas ramas. Ya que por lo que yo entiendo, así funciona el multiverso y los viajes en el tiempo en Marvel. Hay diferentes universos uno encimado del otro, como lo explicaron en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, pero que a su vez cada universo tiene sus propias ramificaciones. Que sí, las ramificaciones y los universos variantes son extremadamente similares a otros universos. Sin embargo, no son lo mismo, una ramificación de un mismo universo no deja de ser eso, una ramificación de un mismo universo. Mientras que otro universo es una cosa completamente aparte que es independiente de otro universo. Y justamente para que puedan entender un poco mejor eso, podemos hablar de Watif. Que bueno, en Watif justamente se manda en una de las mayores contradicciones que jamás hemos visto. Siendo que como tal en la serie, según lo que nos da a entender el vigilante Watu, todos los eventos que vemos son a fin de cuentas otros universos. Sin embargo, no tiene ni chucha de sentido que esto sea así. Lo que vimos en Watif y seguramente lo que veamos en la temporada 2, no deberían ser otros universos, sino que deberían ser ramificaciones de la línea temporal. Ya que justamente otro universo es algo como el universo de pintura que vimos un breve momento en Doctor Strange y el multiverso de la locura. O sea, algo completamente diferente que no tiene nada que ver con el universo principal. De la misma manera que por ejemplo, vemos que existen otras variantes de Khan que tienen características completamente diferentes. O sea que por alguna razón en otro universo las características físicas cambiaron y funcionan de otra manera completamente diferente. Mientras que en Watif, como les digo, solamente estamos viendo ramificaciones de la línea del tiempo. Siendo que como tal la Capitana Carter convirtiéndose en Steve Rogers es literalmente una ramificación de Capitán América 1. Y a ver, lo mismo hubiera pasado si cuando Loki se robó el tercer acto en Endgame, la TVA nunca hubiera aparecido y esto hubiera dado a un Watif que se hubiera llamado ¿Qué hubiera pasado si Loki se robaba el tercer acto? Que literalmente es lo que estábamos viendo en Watif y seguramente lo que veamos en la segunda temporada. Ahora bien, si vos me querés discutir así todo que Watif son diferentes universos, pues bueno, toma, te voy a poner un jaque mate acá, porque a pesar de que Watu diga lo que quiera, de que Ultron diga lo que quiera, el propio Ultron, que es el que acabo de mencionar, utiliza las gemas del infinito en todo momento en diferentes universos. Ya que a ver, por si no lo saben, las gemas del infinito no funcionan por fuera del universo del cual provienen. Siendo que sí, las gemas son súper poderosas del universo en el que están, pero si vos sacas a las gemas de ese universo y las llevas al universo DC como ha pasado en los cómics, las gemas del infinito no funcionan en lo absoluto. Ahora bien, si se supone que en Watif vemos otros universos, ¿por qué Ultron puede estar utilizando a diestra y siniestra todas las gemas? Pues fácil, porque no están en otro universo. Simplemente se encuentran en las ramificaciones de un mismo universo. O sea que Ultron está saltando de rama en rama, o sea, está saltando dentro del árbol este y no está saltando a otros árboles como tal. Que justamente, siguiendo con el ejemplo de los árboles, sería un poco lo que veríamos en Avengers Secret Wars o incluso lo que vimos en The Marvels, que a fin de cuentas serían dos universos o dos árboles chocando y colisionando entre sí, causando una incursión. Y a ver, como te digo, yo creo que tengo razón en esto, o sea, de verdad les digo, creo que tengo razón. Pero Marvel tampoco se ha esforzado en explicarlo y mañana podrían sacar otra serie completamente loca hablando del multiverso y podrían cambiarte las reglas otra vez, ya que con Loki hicieron lo mismo. Porque si bien la serie me parece una absoluta maravilla, las reglas para viajar en el tiempo son totalmente arbitrarias. Que en un momento glitcheo, que en otro momento no glitcheo, que hay dos versiones de mí, que después no, viajo sobre sí mismo, que los viajes en el tiempo en Endgame funcionan de una manera, en la temporada 1 funcionan de otra manera, y en la temporada 2 de Loki funcionan todo como yo quiero que funcione. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. Porque justamente Marvel no explica nada, no explica cómo funciona el multiverso, no explica cómo funcionan los viajes en el tiempo, para poder seguir haciendo lo que quieran cuando quieran sin tener que dar ninguna explicación. Me tengo que recibir de profesor de física cuántica. Si te gustó el video, anda ya mismo a suscribirte y darle like al video. Y si te pinta, te recomiendo que te veas este otro que te dejo por acá, que de verdad, está buenísimo.